¡GIGANTES DE DE LA CUSTA! Y Rosendo Velasco, allá en Santiago, a Moltepec ¡Sí, señor! Música Y con mucho cariño, allá para Raúl Merino Y para su hermano, Adán y Margarito, allá en Madera, California ¡Hasta allá los saluditos! Y con cariño, para Esteban Hernández, allá en Fresnos, California Para el amigo Juvenal Pérez, allá en Nueva York ¡Échenle ganas en la vida, paisanos! Tropical, a Toyaquillo ¡Ay, no faltaba más! Allá para José Luis Vázquez, y Arnulfo Vázquez, allá en Madera, California ¡Ánimo, paisanos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!